No se vislumbra que habrá rezago legislativo durante las campañas electorales locales, toda vez que se seguirá sesionando en comisiones y buscando emitir las iniciativas y leyes pendientes. El presidente de la mesa directiva de la 58ª legislatura local, Antonio Zapata Guerrero, apuntó que incluso ya se tienen definidos los calendarios de mayo y junio, lo que los obliga a trabajar en cada una de las comisiones. En ese sentido, comentó que en la Comisión de Hacienda se tienen tres temas pendientes, en la de movilidad alrededor de 10, en Procuración de Justicia entre 15 y 18 temas y en Participación Ciudadana 2. Entre las iniciativas y leyes pendientes se cuenta la iniciativa de Electrolineras, la Ley de Turismo y para el Servicio de Grúas. Pero no vislumbro que tengamos parálisis legislativa. Lo que sí hemos hecho es tener definido el calendario de mayo, el día 8 y el día 29 de junio. Tendremos también dos sesiones y eso nos obliga, obviamente, a tener temas que tratar en esas sesiones. No van a ser simplemente pase de lista e informes oficiales y ahí se ven. No, sí estaremos resolviendo temas y eso nos lleva a que no hay parálisis legislativo. En cuanto a las grúas, el presidente de la mesa directiva de la legislatura local señaló que se busca que haya una mejor definición de vida útil y equipamiento, que tengan especificaciones precisas para cuestiones de arrastre y arrastre y salvamento. Se tienen 120 grúas registradas en el Instituto Queretano del Transporte, pero no se tiene bien definida la antigüedad, por lo que se busca que no sea mayor a 15 años y que el combustible que utilice sea amigable con el medio ambiente. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.